Me lo dijo mi psicóloga Que carajo andas con novia Que estas fiestas con excesos Con cualquiera tener sexo Entonces DJ, púdrala, púdrala, púdrala Decirle al DJ que la pude allá, pude allá, la pude allá Entonces DJ, púdrala, púdrala, púdrala Decirle al DJ que la pude allá, pude allá, la pude allá Llegó tu bombero, el que te apaga el fuego Se terminó tu juego, suena mi copia con perreo Le invito a un tequila, se suba a la tarima Pa' que no se quede tranquila Todos los solteros con las palmas arriba La vanga larga Me lo dijo mi psicóloga Que carajo andas con novia Que estas fiestas con excesos Con cualquiera tener sexo Entonces DJ, púdrala, púdrala, púdrala Decirle al DJ que la pude allá, pude allá, la pude allá Entonces DJ, púdrala, púdrala, púdrala Decirle al DJ que la pude allá, pude allá, la pude allá Muévelo así, ahí pa' mí, muévelo así, ahí, ahí En mi barrio se nace con respeto Donde sea el chaval, pues te damorillito Entonces DJ, púdrala, púdrala, púdrala Decirle al DJ que la pude allá, pude allá, la pude allá Entonces DJ, púdrala, púdrala, púdrala Decirle al DJ que la pude allá, pude allá, la pude allá La fiesta, la traigo yo Bunker, récord Hazza Music, producción Ponelo pa' la playlist de Mike